Sí, la verdad que, bueno, la lluvia de hoy, lluvió 48 en la zona urbana, en otra zona rural cerca de Pinedo a 10 kilómetros, por ejemplo, lluvió 30, en Mesón de Fierro lluvió 75, y en otro campo también a 15 kilómetros de Pinedo, 50 milímetros. Una lluvia que se está cosechando, la verdad que complica el proceso, y bueno, también tuvo viento y algunas piedras, creo que hubo, porque encontramos hojas de árboles todas dañadas, y algunas plantas cayeron debido a cómo está el suelo ya, a la alta napa, entonces con un poco de viento y lluvia, hace que ya las plantas, ¿no? Pero no muchas, porque el algodón ya está en un proceso solamente de cosechar, y bueno, hace que la lluvia baje la calidad, como decís, pero como no es tanta, y la verdad que después de tantos meses de sequía, hace que otras actividades, como lo que es los animales vacunos, cambien totalmente el pastaje y también se recupere, ¿no? O sea, a algunos sectores les favorece y a otros favorece, para poder tener piso y poder entrar a cosechar. Así es. Así es, eso a nosotros es algo dinámico y un proceso muy importante, porque nosotros contamos con cinco desmotadoras en nuestra localidad, eso hace que tengamos varias familias que trabajen, y en estos meses, bueno, llevamos un ritmo importante, y así la economía, lo que queremos nosotros, los intendentes, en este caso, que siempre se trabaje, porque de esa manera más familias pueden tener su ingreso, ¿no? Bueno, nosotros al día de hoy, al día de ayer, tenemos 73 casos positivos, ayer se confirmaron 10, porque ayer también se hizo hisopados, se hicieron más de 120 hisopados, de los 120, 30 con test rápido, y ahí pudimos confirmar 10, y otros 87 están en proceso de análisis, como del PCR, eso estimamos que mañana a la noche vamos a tener resultados, pero también mañana damos de alta 23 pacientes, entonces estaríamos con 50 casos positivos, pero aguardando el resultado de 87. Es mucho, yo creo que es mucho para nuestra localidad, porque nosotros no tenemos terapia intensiva, ni privado, ni público, entonces eso hace que cuando son pacientes con riesgo o complicaciones, tenemos que derivar a charatas, a espeña, a lo público, a espeña y resistencia. Entonces, un caso, 10 casos para nosotros es mucho. Entonces, en ese proceso hay que seguir cuidándose, mañana seguimos con la vacunación que el miércoles empezó, seguimos con el plan de vacunación como está previsto, mañana de 8 a 12, en el complejo cultural, depende del municipio, este lugar, donde nosotros colaboramos y ayudamos a que se pueda atender a los que se van a vacunar, le brindamos silla, tolitos, algo también de agua, caramelos, café, si alguno lo requiere, que tenemos ahí, para que sea el proceso rápido y que también, porque como son personas mayores, bueno, hasta 60, digamos. Hasta 60. Sí, mañana tener también, de 80 años, la segunda dosis de las PUNIC, 80 años mayores, eso es una buena noticia, y también, bueno, la primera dosis para todas estas personas de hasta 60 años, también se vacuna a todas las personas de riesgo que acrediten con certificado y con lo que le piden los médicos para vacunarlos, también chicos o chicas con síndrome de Down, también trasplantados, así que un proceso importante de vacunación se va a hacer mañana, que también se hizo el miércoles, donde tuvimos la visita de la ministra de Salud, ¿no? Nosotros contábamos solamente con una sala de aislamiento, que solamente es para pacientes muy leves, pero cuando la situación es compleja, sí o sí tenemos que derivar a cespeño o resistencia. Claro, claro. No, no, por eso digo que para mí, para mi localidad, un caso es mucho. De esta manera, seguir cuidándose y aguardando que el plan de vacunación va en un ritmo que para mí es muy importante, va avanzando, yo creo que va mucho antes de fin de año vamos a tener una gran cantidad de población, inclusive nosotros, vacunados. Yo tengo 42 años todavía y mi gabinete no, ninguno fue vacunado y bueno, aguardamos, colaboramos, nos cuidamos y yo creo que en el tiempo vamos a poder estar todos vacunados, ¿no? Y es lo que yo le estaba manifestando, que para fin de año vamos a poder estar una gran parte de la población vacunados. Entonces hay que tener cuidados y paciencia y todas las personas que tenemos que trabajar, estar al frente, hay que cuidarse y los que no tienen la necesidad de trabajar o necesidad de salir o de asistir a eventos, es mejor quedarse en la casa. Analizando todas las cuestiones, las situaciones que tenemos que cuidarnos, me parece que el tapabocas, el barbijo, tendría que ser como definitivo, ¿no? Claro, bueno, hay países en el mundo... Me parece que sería lo ideal para la población o lo aconsejable, al estar igualmente todos vacunados, tendríamos que siempre que andamos en la vía pública o tenemos cosas, tendríamos que usar barbijo. Eso nos ayudaría en un montón, en mucha prevención de otras enfermedades, ¿no? En el barbijo es como... hemos adquirido un hábito como el cinturón de seguridad, te subís al auto, lo primero que hacerte es poner el cinturón. Claro. Y cuando salís también te ponés el barbijo y la verdad que uno siente una protección que puede salvar la vida, ¿no? Tenemos que tener una agenda importante, nos visita a las nueve de la mañana la Secretaría de Juventud de la provincia, con también el director de PAMI, de Resistencia, también a las diez de la mañana la ministra de Seguridad y Justicia, la doctora Salazar, también va a ir por el presidente del Perino. Tenemos una actividad bastante importante, extensa en nuestra localidad y seguimos con varias obras, varias obras que estamos en ejecución, preparándonos para la fiesta del pueblo que es el 25 de mayo, en el orzalio de nuestra patria, pero también cumpleaños general Pinedo, a donde vamos a hacer el acto central, a donde va a ser el acto central la provincia y entonces estamos trabajando para recibir esa fiesta como corresponde, ¿no?